El mismo código es silencio Ya está bueno la habladera Va a tener que ponerte en la boca una mamadera Well this is the end, llama Lanza en Japanese Bote la boca un embudo, esto es mudo Trataron de matarme a mi, trataron de darme aquí De ese ataque sobreviví Y ahora muchos me preguntan si va a morir Pero de mi boca esas amenazas no van a oír Solo en silencio o en la calle lo va a dormir La envidia fue lo que te hizo hacer huevazón Le cayeron al Batman sin ninguna compasión No te mandan los disculpas por televisión Un real Batman nunca pide perdón Seré tu fantasma ya mismo en el ton Me voy a aparecer en cualquier ocasión Los nervios darán que te suba la presión Y tu cabeza explotará de tanto pegón Cuidado que te suicidas Con un tiro en la sien Muega vivo como estaba riendo en la alfombra Que te mata tu propia sombra La vida es tranquila cuando no se porta bien Solo hablarán lo de mil y de a cien Total right, cool, chilling pero nada también No hay horas altas ni cuando ni quien No te confiando ni en tu mismo friend Trata de dormir De ese ataque sobreviví Y ahora muchos me preguntan si va a morir Pero de mi boca esas amenazas no van a oír Solo en silencio o en la calle lo va a dormir No viviré tranquilo nunca pensando en mí Todos los días sentirás que están detrás de ti Y los fantasmas y los zombies te harán huir Pues tu mente intranquila te va a destruir Cuidado que te suicidas Con un tiro en la sien Cuidado que mis chatas te ven Y mañana te tienen de rey La vida es tranquila Cuando no se portan bien Te viste portarte bien Aquí nadie está bien Esto va a ser sabotaje Mejor que compre el traje Y alquile el carruaje Que el Royal Rumble va a estar salvaje Aquí está el peaje El pasaje pa' los pedajes En el cementerio que te guarden en el garaje Tú nunca has tenido coraje Conmigo no te faje En el arbitraje Mejor que te relaje Antes que el pecho te raje Y tu cuerpo lo arrastra A mil horas por kilometraje Ustedes nunca han vivido un drama Ya han sabido que está hospitalizado en una cama Ustedes solo están por el dinero y la fama Pero la cagaron Tú esperen a Osama Tú es pa' meter una cana Y salir en primera plana Y coger primer avión pa' Tijuana Y pasear en La Habana Llegué a Miami a Copacabana Allá me van a encontrar fumando una paca de marihuana De ese ataque sobreviví Y ahora muchos me preguntan si va a morir Pero de mis bocas amenazas no van a oír Solo el silencio en la calle lo va a dormir ¡Pum! La envidia fue lo que te hizo hacer huevazón Le cayeron al Batman sin ninguna compasión No demanda no disculpas por televisión Un real Batman nunca pide perdón Seré tu fantasma ya mismo en el con Me voy a aparecer en cualquier ocasión Los nervios darán que te suba la presión Y tu cabeza explotará de tanto peón ¡Pum! 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 R-M-A-N Lanza en mi bambocla ¡Tengan! ¿Tienes que esto es obvio que voy a matar a ellos? Yo, esto es D.N. Llamas Lanza en japonés Fue el boss en el norte y en el east ¡Ja! A mí no me estén preguntando qué va a pasar con él Todo se lo deja la ley A mí no me estén llamando ni preguntando Y que, hey, ¿por qué el man está respirando? El man tiene derecho a respirar y a caminar Todos se lo dejamos a Dios, tú sabes cómo Si quieres venir a recoger tus shows Pues venir a recoger tus shows Tú sabes, pero juega vivo con el mental disappear El mismo código, el silencio Yo nunca, yo nunca he asesinado a nadie Nunca he matado a nadie La OPE yo no sé de la calle Como te deseás lessen Ser rosa Est oceans No haya freno Cuí k Newman 1 Na Yo, a La oco Ha 240 Bueno Agu navvé Ay Atравля T lump Ped I Ya An Ay Ha, 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 ha.